hola hola familia muy buenos días bienvenidos iniciamos esta semana con un súper saludo muy especial y es para rosa barrientos rosa esperamos te encuentres súper bien muchas gracias por escucharnos y te enviamos un fuerte abrazo nuestro cuento de hoy es de ana serna y enar íñigo adiós enfado o la calma no olvides suscribirte darle like y hacerte miembro de nuestra comunidad de volando entre cuentos acompáñanos todos los niños adoran a la señorita cornelia la señorita cornelia es la profesora más simpática del colegio la más dulce y cariñosa y todos prestan mucha atención en sus clases sin embargo cuando suena la campana del recreo ni siquiera la señorita cornelia puede mantener a sus alumnos sentados salen todos disparados hacia el campo de fútbol han formado dos equipos para jugar con el balón el juego consiste en meter gol en la portería contraria y cada uno puede golpear la pelota como mejor le salga el pato claveo pega con las alas la ardilla lulu la golpea con la cola y las tortugas trillizas le pegan con la cabeza olivia tiene el balón las tortugas que están en su equipo gritan desaforadas vamos chuta fuerte olivia olivia coge fuerzas y le da un patadón tan fuerte a la pelota que la hace volar por los aires tan lejos que se pierde de vista enseguida encuentra la pelota al pie de un árbol pero cuando va a cogerla escucha una voz fuerte que grita enfadada así que eres tú quien ha tirado la pelota olivia mira hacia arriba y ve un búho en la rama del árbol en la rama del árbol y madre mía menuda cara tiene está rojo y tiene las cejas arrugadas voy a buscarla dice olivia mientras se adentra en el bosque me has dado en la cabeza con tu maldita pelota grita el búho virgilio sin contenerse y me ha despertado es que no sabes que los búhos por el día lo siento mucho se disculpó olivia no lo he hecho a propósito y de que me sirve que te disculpes continúa virgilio fuera de sí ya soy despierto ahora no podré descansar bien y todo por tu culpa fuera de mi vista olivia se aleja corriendo muy disgustada porque le habrá gritado de esa manera yo no quería despertarle ha sido sin querer al volver a clase todos comentan lo que ha pasado en el recreo y dice olivia yo no quiero volver a verle nunca más con solo recordar al búho le daban escalofríos y la señorita cornelia piensa que es un buen momento para hablar sobre los enfados conozco a virgilio hace muchos años y normalmente es un búho muy amable quizás un poco solitario creo que lo que le ha pasado es que le habrá sentado muy mal que le despertaran y no ha sabido contener su ira porque no le das otra oportunidad pero es que me grito mucho dice olivia y yo le di con la pelota sin querer y le pedí perdón entiendo que estés muy disgustada a lo mejor virgilio necesita un tiempo para que se le pase el enfado y pensar sobre lo ocurrido olivia lo piensa bien la señorita cornelia tiene razón al fin y al cabo ella igual que el búho también necesitan tiempo para calmarse está bien dice convencida aunque no me ha tratado correctamente iré a verle después de clases para hablar con él muy bien dice la profesora y la clase continúa hablando de las cosas que se pueden hacer para calmar la ira al salir del colegio olivia convence a sus amigos para que la acompañen al bosque quiere ir a hablar con el búho virgilio pero no se atreve a ir sola cuando llegan al árbol ven que virgilio sigue despierto virgilio al verles llegar baja de la rama para hablar con ellos vengo a pedirte disculpas por haberte despertado virgilio dice olivia soy yo quien tiene que disculparse antes no te traté correctamente te grité y no debía haberlo hecho me siento avergonzado dice el pobre virgilio que como tiene remordimientos no ha podido volver a dormirse no te preocupes le contesta olivia ya está todo aclarado es que no se que pasa pero cuando algo no sale como yo quiero no puedo evitar enfadarme mucho dice virgilio entonces grito y doy patadas y le falto el respeto a la gente y luego me siento triste y además luego nadie quiere volver a hablarme hoy hemos aprendido algunos trucos para calmar el enfado a lo mejor te podemos ayudar dice olivia sí dice el pato cloveo por ejemplo cuando veas que te enfadas puedes respirar profundamente muy despacio tienes que coger mucho aire hasta que tu tripa se infle como un globo añade mientras inspira hondo para demostrárselo otra cosa que puedes hacer es correr correr lo más deprisa que puedas para calmarte seguro que así se te pasa aunque en tu caso quizás deberías volar muy rápido no dice el erizo rizo mirando sus alas o hacer pompas de jabón exclaman las trillizas es algo de lo más relajante coges aire soplas despacito vuelves a coger aire vuelves a soplar y poco a poco te vas calmando hay un método que a mí me parece muy chulo dice la ardilla lulu metes purpurina en un frasco con agua y cuando estés muy enfadado lo agitas para que la purpurina se mueva ver cómo cae la purpurina al fondo del frasco ayuda a tranquilizarte y es precioso lo más importante añade olivia es que te pares a pensar en qué es lo que te enfada sean cuales sean los motivos te darás cuenta de que eres capaz de expresarlo sin hacerte daño a ti ni a los demás tienes razón dice virgilio no podemos evitar enfadarnos pero podemos calmar la ira y tomárnoslo con mejor humor ahora ya conozco algunos trucos para conseguirlo muchas gracias a todos por ayudarme ahora que ya se siente tranquilo virgilio cierra los ojos y en un momento se queda dormido qué maravillosa es la calma adiós enfado y colorín colorete este lindo cuento se fue en un cohete fin cómo les pareció este cuento esperamos que les haya gustado mucho recuerda compartirlo y si deseas adquirirlo encuentras el enlace en la descripción del cuento nos vemos hasta la próxima un abrazo para todos chao chao